Traigo musiquita Y si no bailas con ella no sientes el ritmo que tiene mi voz Traigo también el sabor de mi orquesta, un timbre que da el saxofón Traigo musiquita yo sé que se va a pegar, traigo musiquita yo sé que te va a gustar Y si no bailas con ella no sientes el ritmo que tiene mi voz Traigo también el sabor de mi orquesta, un timbre que da el saxofón Traigo musiquita yo sé que se va a pegar, traigo musiquita yo sé que te va a gustar Y si no bailas con ella no sientes el ritmo que tiene mi voz Traigo también el sabor de mi orquesta, un timbre que da el saxofón Traigo musiquita yo sé que se va a pegar, traigo musiquita yo sé que te va a gustar Y si no bailas con ella no sientes el ritmo que tiene mi voz Traigo también el sabor de mi orquesta, un timbre que da el saxofón De merengue sabroso, de merengue sabroso, de merengue para gozar De merengue sabroso, de merengue para gozar Mi merengue sabroso, de merengue sabroso, de merengue para gozar ¿Qué te ha popado de mi orquesta, un timbre que da el saxofón? De merengue sabroso, de merengue sabroso, de merengue sabroso, de merengue sabroso, subna De merengue sabroso, de merengue sabroso, de merengue sabroso, del compliments de Adel メーカル発